Bueno, lo primero que vamos a hacer para esta misión es informarnos de qué es lo que pasa con este mendigo. Acá hay un personaje que nos comenta que, bueno, que él gana mucho dinero y se les hace muy raro por ser un mendigo. Entonces nos piden que lo vigilemos. Está muy bien venir a este banco y descansar. Pegarnos un sueñito para ver qué movimientos hace este supuesto mendigo que está ahí en la fuente principal. Y bueno, cuando ya sea un poquito más tardecito, tal vez antes de que caiga la noche, el señor va a emprender un camino precisamente a los suburbios. Y bueno, vamos a tener que seguirlo. Él se va a dirigir exactamente aquí a la taberna de Walter que es esta. Y cuando caiga la noche, le va a dar mucho afán y se va a ir. Va a venir a esta casa donde se encierra esta casa. Queda precisamente acá detrás de la posada o de la casa de Mildred. Entonces vamos a esperar cinco minuticos y él va a salir con otra vestimenta. Ya lo vemos, va con vestimenta de noble. Pero cometió un error porque deja la puerta sin llave. Y vamos a poder ingresar y obtener esta evidencia que es el atuendo del mendigo. Lo siguiente será entregar el atuendo a alguien que le interese. Hay dos mujeres que, bueno, resultan ser las dos esposas que tiene este señor que se disfraza de mendigo. En esta ocasión se lo vamos a entregar a la noble, esta señorita Hilda. Entonces va a proceder a dejarlo a la vista para ver qué reacción toma. Nosotros vamos a tomarnos un descansito. Porque, bueno, tenemos que esperar que pase un par de días. Y aquí vemos al señorito. Ya lo pillaron, ya lo descubrieron. Se le hace raro a él porque piensa que tomó las precauciones necesarias. Lo que no fue así. Entonces, bueno, Hilda nos va a comentar que no le interesa. Pero que, bueno, hemos descubierto ese secreto. Nos va a dar tres sonics. Y así termina el cuento del mendigo. Aquí al final de la misión completada. Nos cuenta que él tenía dos vidas. Una era un noble y la otra un mendigo. Y eso lo hacía para tener dos esposas. Resultaba que era un adulador profesional.